Bueno, estamos en casa modificando la cortina de baño, porque es muy grande. Esto nos va a servir la pesa de abajo. Que bueno, según como se haga el dobladillo, se puede utilizar así directamente, sin sacar el... ¿Sabes lo que te digo? Así me entiendo. ¿Sin sacarle el peso? Claro. Es que lleva un pesito abajo. Se corta aquí directamente... Y se le mete en el dobladillo. Y se agrega en el dobladillo, sí. Diría, así no sé... ¿Sabes qué? Hacer este dobladillo con la máquina, ese hierro dentro, va a ser difícil. Vale, luego lo cortamos. Este es... Esto va a ser el Frankenstein de todas las cortinas. Ahora no me acuerdo, supongo yo que iría así, ¿no? Antes, ¿no? No, no, fíjate el dibujito, ¿no? Esa es la parte de abajo, cariño. La parte de abajo es esa. Claro, así. Por razón no me consigo. Así es. No, te digo yo que es el Frankenstein de las cortinas. Hay que cortarla doblada. Pues hacerlo aquí. ¿Sabes lo que te digo? No, pero ahí hay que hacer un... Ahí... Hay que hacerle un dobladillo antes, que se va a ir para arriba. Se va a ir aquí. Bueno, hacemos el dobladillo primero, entonces. O vos vas haciendo a medida que vas metiendo así el dobladillo. Vale, pues ya está. Venga, vamos. Ahora, quiera el suegri y le va a dar a la máquina. En esta casa hasta el gato ayuda. Sí, sí. El gato... El gato ayudante. Tenemos otro. Se fue el gato raya y vino el butri. Si dejadmelo a mí, que yo os dejo una cortina maravillosa. Mr. Inventos. Ahí hay un... Otrito. ¿No vengo ahí para salir? No, no lo haga. Pasará con la aguja. ¿No? Hace una cosa, mamá. Vos tira de ahí poquito a poco, a ver si el butri me deja... Hay un trito. Ah, la tiene que pasar el plomo, claro. No, no tiene que llegar. ¿Dale? Por eso yo decía que era mucho hilo. Es mucho, claro. Yo pensé que ya había pasado el plomo. ¿Qué haría que yo haga? ¡Butri! Estira. ¿Dónde manda el capitán o manda el marinero? Estira. Yo sabía que era mucho hilo. No sé si está quedando frente a la postura detrás. Fíjate. Tiene que quedar sujeta. ¿Qué haces? ¿Qué es? Grabando la franquicortina. Ay, me asusté. Pensé que era yo que estaba haciendo algo más. ¿Qué vas a hacer en el baño o para que veáis? Eva va a explicar la teoría de la relatividad. Sí. Es que lo tengo. A ver, le voy a subir ahí. Eso. Si yo cuelgo la cortina recta. Está recta, ¿no? Si yo hago esto y la corto chanfleada. Dame mi rectita ahí. Vale. Está recta. Si yo la corto chanfleada, ¿qué pasa? Que el lado sube, ¿no? Baja, bajo. Mira, bajo. Habrá que cortar la chanfleada también, ¿no? Para que quede recta. No, ahora lo que no te entiende soy yo. Claro. Así está recta. Está recta en el suelo, ¿no? Sí. Y hay que chanflearla porque la barra está torcida. Espera, espera, que voy a aguantar aquí. Espera, espera, que lo voy a aguantar aquí. Espera. Ahora yo te voy a enseñar cómo va, ¿vale? Vale, mira. Vale. Ahora yo la subo porque la barra está torcida. ¿Cómo queda abajo? ¿Cómo queda abajo? Sí. Pero tú lo que tienes que hacer es... Ponla chanfleada, ponla chanfleada. Bájala tú porque no me da más el brazo, me voy a caer. Al cortar, tú lo que vas a coser, lo que vas a coser, otra vez, claro que otra vez, es esto. Tiene razón. Es esto. ¿Qué pasa? Que cuando das con la ignorancia, es lo que tiene. Tiene razón. ¿Te das cuenta lo que tengo que soportar? Dos contra uno. Esto va aquí así. Esto no es justo. Esto me sale del estrés. ¿A qué sí? ¡Perfecta! Listo. Pues ya está. Sí, yo creo que sí. Uf, yo la veo demasiado derecha de arriba y tiene que ir muy torcida, no sé yo. ¿Más torcida? ¿Y la así? Sí, bueno, vamos a probarla. Así queda la franquicortina. Ha quedado un pelín larga. Pero ni tan mal. Pero sí que es verdad que está un poco larga. Pero bueno, a ver si la arreglamos, la dejamos así. Bueno, al final no vamos a tocarla. Así se va a quedar. Me has tenido que hacer una transformación porque como podéis ver, la barra está inclinada. Ponemos vidro recto. Ah, sí, perdón. Así se ve, la barra está inclinada. Y lo que tiene bueno es que no tenemos la discusión de casa, de que estira la cortina. No, entras y luego seguramente con la dirección del autobús se aserrará siempre. El problema es que yo soy un poco magnático con el tema de los ruidos. Íbamos a hacer una mampara que se abriera en tijeras doble, pero ¿sabe qué será aquí una mampara? Cri, 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 cri. Con el movimiento del autobús y todo esto y luego otra puerta aquí en la entrada postrarrarsela. Esto va a ser. Y lo mismo vamos a poner aquí En la puerta no, aquí no vamos a poner puerta Aquí en el baño Vamos a poner una barrita Y una cortina Y se acabó Vamos que no tenemos tiempo Tenemos una bicicleta ahora mismo A la derecha Que hace intentando pasar un autobús Por la derecha siendo que Este es ilógico De verdad que es ilógico Mira el de la bicicleta Mira el de la bicicleta Con el carril bici A 3 metros Carril bici que tienen Es que lo pillas con la rueda de atrás Y no lo ves Y no te enteras que ha pisado nada Un poco de cabeza Por Dios Vamos de rutita por Mallorca Dar una vueltecita Vamos a una carita Donde ya estuvimos Hace unas semanitas Pero nos hizo mal tiempo Llorio Así que vamos a probar suerte Por lo menos ahora da buen tiempo ¿No, nene? Bueno, hay un poco de aire La verdad Vale Vamos a ver si respeta el semáforo Mira Mira lo que respeta en el semáforo Está cabreadísimo Está cabreadísimo con el ciclista Es que tío Es que si atropellas a una persona mayor Pulsando por la cebra En bicicleta La haces pedazos La verdad que sí La verdad que sí Bueno, hemos llegado aquí al medio de la nada y voy a bajar a abrir la bodega para abrir el gas, que lo tenemos cerrado, a ver, va a salir el gas, vale, vamos a cerrar la portita, bueno, cuando algo se resiste, se resiste. Pues nada, aquí vamos a pasar la noche hoy. No se ve mucho, he tenido que poner la linterna, pero bueno, un cartel ahí a lo lejos, y aquí no hay nada. Bueno, al autobús le quito el de esto, tenemos la luna, que está ahí creciendo, y no sé si se ve, no, no se ve nada, que va imposible. Y nada, pues, vamos para adentro, y paramos motor, y nos ponemos cómodos. Siempre me gusta dejar reposar el motor cuando llegamos para que el turbo lubrique y enfríe, se ponga en una temperatura estable, y así no hace laca de esta de verniz del aceite ni nada. Bueno, nos ponemos cómodos ahora, paramos esto, y nada, ahora seguimos. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos poner a grabar ahí, y cortamos el... Sí, dame un segundo que voy a hacer lo que me ha pedido este chico, ¿vale? Pero me has entendido, ¿no? Sí, te he entendido, para el parasol. Ahora haremos un parasol, que lleva Eva fabricándolo, lo ha tramitado en China y todo, hace como cuatro semanas o un mes. Con lo que nos sobró del aire del suelo. Sí, hace como, no sé, cuatro o cinco meses. Más. O más. Que lo ha tramitado, y no sabe por qué no llega. Estos chinos... Lo están haciendo. Lo están fabricando. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí estamos, Eva se va a poner aquí... A hacer aquí collage. A ver. Recorta y pega. Ah, ya ha estrenado la cortina. Va genial. Me toca bucharme a mí ahora. A ver. Bueno, si hago de... Normalmente lo platea para afuera, ¿verdad? Lo negro para adentro. Sí, lo platea para afuera, sí. Se puede dar vueltas, porque no pasa nada. Ya, tienes toda la razón. Pero bueno. No pasa nada. Es que claro, o pongo esto ahí para echarte una mano, o no sé cómo lo hacemos. Para eso he dejado el trípode allí, pero bueno. Vale, venga, espera. Para que te hagas un trípode. Espera, espera. Corta aquí. Vale, venga. Cortina, deja esa mujer cortina. Yo estoy en medio ahí para que yo pueda... En el otro tendría que ser. ¿En la mitad? En la mitad del otro, ¿no? Sí, 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 sí. Trae un cuchillo o algo. Ay, la tijera. Pero no se va a ver nada, porque me corto. Te echo una mano para cortar. Vale. Tiene la marca, mi amor. Si no se va a tan importar, se abre sola. No sé si ahí se ve. No se va a quedar así. Ese trozo me traje muy lejos y luego hay que hacer las pequeñitas de la ventana, ¿no? Dime. Los chupetillos, ¿los traigo? Vale, venga. Estos son los chupetes que estamos usando. No hay muchos minutos, venga. Para todo. No tenemos muchos minutos. Venga, que nos quedamos sin. Si alguien quiere saber, en Amazon. No sé si vienen 25 o por ahí. Estamos cortando como nos ha quedado largo. Por suerte tiene líneas. Y es bastante fácil. ¡Que va! Yo tengo una línea imaginaria, Eva, que no me da mérito. La línea imaginaria. Claro. No agarramos una pasta en parasol. Y esto para abajo seguro de ahí del cuadro. Ya verás. Creo que va a ser corto para abajo. Si no le haces el agujero mal. No, porque abajo. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Me va a faltar, ¿eh? Eso es lo que pasaba. Bueno, podemos soltar un pelín de aquí. Pero bueno, no. Mira, queda igual, ¿eh? Ah, vale. Pues sí, ya está. Ahí clavado. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Espérate. No, no, no. Está ahí. Yo solo tengo la rostra del agujero. Ahora. Mira, es un guantazo. Ah, se le ha cortado de golpe. No te ríes de mí, que deberás. Que deberás, ¿eh? Que deberás, ¿eh? Que deberás, ¿eh? Que deberás. Si te ríes de mí, deberás. ¿Qué va a pasar? ¡Chachipirulli! Eba, 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 no me... A este no le necesita a poner el chico. Así lo está. Así lo está. De los creadores de la franquicortina. El franqueislante. El franqueislante. El franqueislante. Con remiendas. Por todas partes. Pero hacen su labor. Y no hemos gastado un euro. Bueno. Habíamos malgastado muchos euros. Y los hemos... Amortizado. Aprovechado. Aprovechado. Chaito. Vamos a comer algo. Y a dormir. Chau. Esto es lo que se ve. Uy. Joder. Me he acojonado. Pasado algo por ahí caminando negro. Que me ha dejado la piel de gallina. Mira. A ver si se ve. Por ahí por el suelo. Ha pasado algo caminando negro. Así. Trucu, 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 trucu. Para allá. Que me he quedado... Mira como tengo los pelos. Pero no es cachondeo, eh. Me he acojonado. No se lo voy a decir a Eva. Porque si se lo digo no se va a querer ir. Pues mira. No se ve... Ha quedado de... Genial. Ha quedado muy bien. Pues nada. Pequeño individuo peludo. Porque era oscuro que no vea. Yo no se para donde se ha metido. Pero uff. Solo de pensarlo mira. Que Eva no se entere. Shhh. No digan nada que no verá esto hasta que lo edite. No se se ha metido por ahí. Bueno. No lo sé. Ya nos hemos duchado. Hemos... Yo ya me había duchado. Ah, bueno. Yo ya me había duchado entonces... Es igual. Tú te has duchado. Bueno. Yo me he duchado. Eva no se ha duchado. Yo me duché antes de hacer lo de las ventanas. Dice. 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 ¿Ustedes la vieron? Yo tampoco. Yo es tener a Frankie Cortina. Yo no te creo nada. Jajaja. Pues nada. Bueno. No hemos grabado la cena. Ya no lo hemos comido todo. Sí. Ya no lo hemos comido todo. Somos unos gordos. Bueno. Yo no. Ella se lo ha comido todo. Se ha comido dos hamburguesas con pan. Y cebolla. Y queso. Pero bueno. Nada. Nada. Nos vemos mañana por la mañana. A ver si Eva se levanta temprano. Porque yo me levanto temprano y me aburro y me vuelvo a dormir. Sí. Bueno. A ver si antes de dormirnos nos da ganas y hacemos la ventana de atrás que tampoco la tenemos con el aislante. No. Ja. Ja. La ventana. Ja. Vamos a poner la aislante a la ventana de atrás ya que estamos. Ya que estamos con el mundo de la aislante. Pues nada. Hasta luego. Hasta luego. Ja. 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 el largo primero no puedes saber cuántas hojas cortamos mira cómo corta le ha costado salud y se acuesta en la cama hombre pero si no hace falta si está marcado solamente no lo ves que no si no corta la tijera como que no estires lo está rompiendo voy a poner el cúter yo no sé pero la tijera corta menos que el aire graba tú y yo corto verás como corto la primera no me da más miedo cortando que vamos bueno alex dice que yo lo pierdo todo como habéis podido ver el que ha usado el cúter ha sido él no hay manera de encontrar el cúter ha guardado la tijera yo guardaba tijera el cúter no lo he visto bueno me lo sacaste de la mano cuando me diste la sopapa cuando me diste la sopapa donde habrá dejado este hombre el cúter donde seguro la tira para abajo cuando la ha cortado seguimos con el misterio del cúter perdido lo ha perdido como todo lo pierde todo no habrás tirado a la basura porque yo en verdad que suelo tirar muchas cosas a la basura como los cubiertos los platos yo limpio el plato y si estaba cubierto dentro lo tiro lo tiro y el plato también pues el cúter estaba debajo de la basura así y lo ha puesto él pero me ha dicho mira la basura y yo he ido a mirar la basura he hecho así y el cúter seguimos con que el cúter lo he perdido yo déjalo déjalo ¿por qué lo pierdo yo? porque soy la única coordena ¿no? no, eso no es ordenar el cúter corta ni chupete le ha hecho falta está quedado ahí en caja perfecto prueba supera ala no se ve nada fantástico así por lo menos no tenemos el resplandor del frío por la madrugada el resplandor del frío claro el ¿cómo se come el resplandor? ¿cómo se come que lo tienes todo y no te da dentro de la bolsa por casualidad? ha sido tú bueno bueno ahora sí que buenas noches chicos sí pero si tú no te filmas ¿cómo hablas en la cámara y no te filmas? ¿por qué te filmo a ti? que eres más guapo no es nadie hombre da la vuelta hasta mañana buenas noches buenas noches buenas noches vamos a apagarle la luz mira mira vamos a apagarle la luz ale ahhh ahhh He he he.